¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Ya lo sé, o sea, estoy sin afeitar, estoy con el pijama puesto Es domingo, me he levantado, mucho que he desayunado He dicho, venga, vamos a grabar vídeos Pero es domingo, ¿sabes? Un domingo una persona está en su casa, hecha polvo, en la cama tirado así Y tengo el cuarto ordenado Bueno, la verdad es que nunca lo tengo Muy mal, hay que ordenar el cuarto Soy un youtuber más vago que hay Ya después de grabar, me aceito, ordeno mi cuarto, soy una persona Hoy vamos a ver un vídeo muy especial He visto que el Rubius ha subido su propio meme de Mr. Increíble, Mr. Increíble Y reacciona a la carrera del Rubius, oh my god Pues tengo ganas de verlo, tengo ganas de reaccionar Y aparte vamos a ver algunos clips más de Mr. Increíble Que ya sabéis que es un meme que a mí me encanta Así que nada, ahí está la vela de likes Que si la ves, ya sabes que tú ves la vela Y dices, hostia, like y suscríbete Nada para los 3 millones Voy a ver cuánto queda Queda menos de 20.000 personas O sea, esto vosotros lo podéis hacer en un día Bueno, en un día no, pero si te suscribes llegamos prontito En los 3 millones me gustaría hacer algún sorteo en Instagram O por algún lado, así que muy atento Pongo los casquitos y empezamos a ver Este meme Antes de ver el del Rubius Voy a enseñar este Que por ejemplo, tu padre es Para que os hagáis una idea Cómo es el meme Mira Tu padre es AuronPlay ¿Tu padre es Logan Paul? Tu padre es Bad Bunny ¿Por qué la cara hecha? ¡No! No me des Oreo No quiero Oreo No quiero galletas con Oreo Tu padre está cabrera Tu padre es Kuro Ahí se queda Ahí se queda Bueno, esos son memes diferentes Vamos ahora con la carrera del Rubius Vamos allá Estoy tan nervioso, eh Hoy en 2011 Y todo es muy aburrido Oh vaya ¿Qué es esto? En Rubius No le conozco Vamos a ver qué hace Primer video de Skyrim Dios, es que me he visto todos Es que soy un viejo Es que no lo veía Es que yo empecé en YouTube aquí Yo empecé en YouTube en 2012 Cambio de canal Oh Se cambió de canal Oh, me acuerdo de ese banner, tío ¿Cuántos suscriptores tiene aquí el Rubius? 164.000 Oye El masturbador Un minuto La serie de un minuto Estaba muy guapa Wow Revela la cara Fletchipollas Madre mía Fletchipollas Charulet Aquí explotó el Rubius El charulet Vivía con Mangel ¿Copio este PewDiePie? No Game video de terror También Estaban muy guapos Serie de los Sims Hostia Vlog y videos con Mangel Top Top El libro se convirtió en bestseller De los más vendidos Primer libro de youtubers Que se hizo Bueno Challenge Reto del desayuno Hostia Ese Ese es un vídeo Buah Es una locura El Rubius Vídeos más profundos Muy guapos Manga virtual Anime de Virtual Giro Bueno El anime A ver Virtual Giro 2 Ok Anuncio de Fanta Hostia Es que salía muy raro Es que fijaros No sé si es el maquillaje O lo que sea Sale muy raro el rubio Eso es que no parece a él Vídeos OP Vídeos con famosos Muy top Vídeos con Vídeos musicales Hostia Es que el del minero Record de Big One En stream de YouTube Un millón y pico Primer Battle Royale Rubius se retira durante unos meses Vídeos quedan cinco meses Total Llevo mucho tiempo Sin ver el contenido Del Rubius Ya que se fue Durante un tiempo Vamos a ver A qué se dedica ahora Este vídeo Está guapo Puede ser el último vídeo Del Rubius Porque aquí lo dice Vamos a verlo ahora Pum Puede ser el último vídeo Del Rubius Si tú te metes en este vídeo Verás que el último vídeo Es este vídeo Es como un bucle Ha sido como un paso en el tiempo Me ha gustado Ahora vamos con otro meme Elige sin hacer trampas Vale Elige sin hacer trampas Vamos El del medio Joder La peor computadora Tío La peor computadora Mira lo que me ha tocado Tío ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Venga el hijo El de la derecha El Titanic tío El Titanic ¿En serio tío? El hijo del del medio Una visita El hijo del del medio Tío Tío ¿Cómo tengo tan mala suerte El hospital? O sea ¿En serio tío? Ya basta El hijo del de la izquierda Un día de compras Menos mal tío Me ha tocado Me ha tocado mi service tío Algo guay tío El del medio Cuando mueras Y das a O sea Esto es el infierno ¿Y lo del medio qué es? Más o menos Para que os hagáis una idea Vamos a ver eso un poco Habla más del gobierno ¿México? No Corea del Norte No 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 Algo se escapó Necesitamos refuerzos Vale Prisión Ya SCP Ver a los vengadores A ver En la calle No No en el hospital No En el hospital No Mi habilidad En videojuegos Vale En matemáticas Ja 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 Viajar en un avión Vale Gente normal El protagonista de destino final No Mi mamá me dio su concha Para que la comiera Mexicanos No Argentinos No Colocan pumpe dapkicks ¿Qué es eso? Yo y los panas ¿Qué es pumpe dapkicks? El procede inglés Encuentras un arma En un battle royale Vale En la mochila De un compañero De clases Chacho 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 ¿Qué es esto? Romperse Romperse con Z Tico si te rompo una pierna Que te digan cabro En Chile En Perú Último Vas caminando solo en el bosque Se escucha un silbido Qué mal rollo Te escucha lejos Se escucha lejos Se escucha un silbido Se escucha un silbido En el bosque Te da mal rollo Gente espero que os haya gustado Este vídeo Más o menos habéis tenido una idea Me ha encantado lo del Rubius Hemos visto su etapa Y luego bueno pues también Hemos jugado un poco a elegir Y un poco a otros memes Así que nada Espero que os haya gustado Que lo piquéis con un pezado de like Y si es así Pues nada Suscríbete Y like Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Mucha chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo